Dos personas que tripulaban una motocicleta resultaron gravemente heridas luego de que una camioneta les embistiera en el cruce de Niños Héroes y la calle Bruselas. Según algunos testigos, la motocicleta circulaba por Niños Héroes cuando en su cruce con Bruselas la camioneta salió repentinamente, la cual lo impactó y la hizo derrapar aproximadamente 5 metros. El masculino y la femenina que tripulaban la motocicleta fueron trasladados al puesto de socorro ya que presentaban heridas con su cicles. Recomendamos circular con precaución y utilizar tu cinturón de seguridad. Para Tráfico ZMG, Eli Jiménez.